¡Suscríbete al canal! Veremos y haremos un balance después del primer trayecto que han tenido los equipos. Acá está el Rojinegro con tres victorias al hilo en casa. Tres victorias consecutivas en el Jalisco. No logran cuatro desde hace tres años y medio. Así que Atlas tiene por delante un reto lindo para seguir haciendo fuerte y haciendo pesar el monumental de la calzada Independencia. Querétaro es último general. Querétaro no anda. Ha ganado uno de los últimos 13 partidos de liga. Uno de 13 con nueve derrotas, tres empates. Bueno, pues no anda el equipo de Mauro Herck. Mejoró sobre la recta final de la temporada anterior, pero este arranque no ha sido nada bueno. Es Fútbol Central de viernes presentado por Metro Baitimóvil, patrocinador oficial de la Liga MX.